La SAP dio la bienvenida al nuevo subdirector de alto gobierno quien trabajará con su equipo para seguir posicionando la escuela a nivel nacional e internacional. Con acompañamiento de directivos de la sede central se posesionó Oswaldo Bernal Sánchez como nuevo subdirector de alto gobierno. Por primera vez en el año que llevo encargada como directora tengo el equipo completo de todos los directores y subdirectores de todas las personas que son jefes por fin está el equipo completo entonces todas las expectativas más positivas y maravillosas. El subdirector trae grandes expectativas para el desarrollo de sus actividades. Sumar mi experiencia sumar todo el trabajo que tengo en las entidades públicas por la que he pasado y poderle aportar un poco a la escuela superior de administración pública poder sacar adelante los proyectos poder cumplir con el plan de acción y poder generar algún valor agregado que le sume realmente a la buena imagen de la institución. Tener mejores funcionarios mucho más comprometidos con el buen gobierno, mucho más comprometidos con sacar adelante las instituciones en las cuales están y que realmente la SAP se convierta en el soporte para la que fue creada para este tipo de funcionarios. La SAP por medio de esta subdirección trabaja continuamente formando líderes para el buen gobierno.